Tú eres el amor Tú eres el amor De donde estés Tú eres el amor De donde yo esté Tú eres el amor De donde estés Tú eres el amor De donde yo esté Tú eres el amor Sin pensar ni dudar No importa cuántos pasos haya que dar No importa cuántos bosques Tenga que correr De donde estés Tú eres el amor Y todos los senderos Todas las aves Todos los riachuelos Todos los vientos Me llevan a ti Tú eres el amor De donde estés Tú eres el amor De donde yo esté Y así no importa cuán lejos mi voz que esté Cuántas cascadas me aparten de ti No importa que las nubes oscurezcan mi sol Te llevo dentro Te siento aquí Iluminas mi camino La vida entera Eres mi estrella Mi luna nueva Tú eres el amor De donde estés Tú eres el amor De donde estés De donde estés Tú eres el amor De donde yo esté Si la nostalgia se hace tormenta Y arrasa tu mirada Solo debo ver dentro de mí Solo debo ver dentro de mí Para estar en ti Tu eres el amor De donde estés Tú eres el amor De donde yo esté Tú eres el amor De donde estés Tú eres el amor ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy?